Pues no es deseable que viniese una nueva ola, pero tampoco es improbable. A su vez, hay que decir que en las últimas que ha habido y gracias a la vacunación, el impacto ha sido muy pequeño. Ha habido un número de casos, 1.500 aproximadamente, 1.600, pero el número de hospitalizaciones o el número de enfermos graves o de fallecimientos de estancia en UCI ha sido muy pequeño. Es decir, que la incidencia no solamente es numérica, sino el impacto que produce la infección en personas vacunadas.